Aplausos Recibimos con un fuerte aplauso también en este altar al señor Andrés Arevalo, profesor de flauta traversa Un aplauso para Andrés Arevalo El profesor Andrés Arevalo es nuestro profesor de flauta traversa junto a sus alumnos Es importante saber que el sonido de la flauta es algo que se logra con mucha gracia y maestría pero con la constancia nos hace cada vez más doctos en el sonido del instrumento Hacer que salga el sonido con perfección es algo que se logra después de muchos años de práctica y estudio Es por ello que esta escuela solo enseña a dar los primeros pasos en estos instrumentos y es tarea de cada uno ir perfeccionándose en este valioso instrumento El curso de flauta traversa nos interpretará Marihal and Little Lamb Jotaru y un canon en arreglo a tres flautas Marihal and Little Lamb 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 ¡Gracias! 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 Y a profesora Andresa Arevalo, a sus alumnos le quieren hacer un presente. ¡Gracias! ¡Maravilloso! ¿Y eso que son alumnos recientes primer año? Aprendieron a tocar la flauta este año. Y algunos han practicado un poco más. ¡Gracias!